¡Hola! ¿Cómo están? Soy Jimmy Esquelante y estamos aquí con otro Momento Deportivo. A veces pienso si realmente buscan jugadores, pero hoy vamos a tener el vídeo de los jugadores sub-23 que están en Ecuador y el mundo. Así que si te gusta este vídeo, pulga arriba y por supuesto suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto miembros del canal y sé como Rolando. Rolando es un miembro del canal que sigue aportando y eso es bueno. Y por supuesto, ya saben, ahí están los valores de miembros del canal. Así que vamos a revisar la lista de jugadores sub-23 que están regados por el mundo. ¡Vamos! Voy a desaparecer un ratito para que no digan que solamente aparezco aquí. Voy a desaparecer. No vamos, porque vamos a revisar esta lista de jugadores porque es muy importante. Así que, a partir de si aparezco, me fui. ¡Pum! A ver señores, ahí están las listas de jugadores y ustedes se van a quedar, se van a quedar para atrás. Miren, ahí está por orden de lista y con su respectiva posición. Alan Franco, Alexander Alvarado, Andrés Mena, Angelo Preciado, Byron Castillo, Carlos de la Cruz, Denilson Obando, Diego Palacios, Ervenson Espinosa, Enrique Saveiro, Eric Ferigrá, Fulton Medina, Gonzalo Plata, Jackson Poroso, John Medina, John Yewak Zamora, Johan Mina, Jordan Rezabala, Jordi Alcibar, Jordi Caicedo, José Cifuentes, José Ceballos, José Hurtado, Leonardo Campana, Leonardo Realpe, Mike Ceballos, Mike Ceballos, Moisés Caicedo, Moisés Ramírez, Pervis Estupiñán, Piero Incapié, Sebastián Méndez, Sergio Quinteros, William Pacho. Solamente hablando de los pocos que están. Voy a aparecer otra vez. Aparecemos. Aparecí. Ahí estoy. Tenemos laterales, tenemos defensas centrales, tenemos mediocentros, tenemos pivots, tenemos mediocentros ofensivos, tenemos tres y tenemos delanteros. ¿Qué nos falta? Un técnico que trabaje con ellos. Porque si nosotros verificamos, miren cuántos jugadores hay en el exterior, miren, miren, voy a ponerlo más a la derecha, aquí tengo una lista, aquí está, miren, ahí está. En Argentina tenemos uno, en Alemania tenemos dos, en Brasil tenemos dos, en Chile tenemos dos, en Ecuador tenemos ocho, en España tenemos seis, en Estados Unidos cinco, en Holanda uno, en Inglaterra uno, en Bélgica uno, en Portugal tres, en Bulgaria uno, y pare de contar. Sumado a todo eso tenemos treinta y tres jugadores, treinta y tres. Y me veo como medio fantasmagórico, no importa, ahí estamos bien, medio fantasmagórico. Pero, ¿cuál es el mensaje de estos señores y señores? Tenemos jugadores y tenemos jugadores afuera, sin contar los ocho de Ecuador, porque son treinta y tres. Tenemos veinticuatro jugadores afuera. Un mensaje a García para los señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un mensaje a García. No sé si harán hecho estudios, no sé si van a hacer una SU-23, no lo sé. Pero que tenemos jugadores afuera, tenemos. Falta un técnico que arme una estructura para armar ese equipo. Y por último, pongan allí, a esta selección que vemos, treinta y tres jugadores, pongan allí jugadores experimentados. Para que poco a poco se vayan afianzando. Necesitamos a alguien que dirija. No solo en lo deportivo, en la dirección técnica, sino que haga seguimiento a esta lista. Que pueden ser muchos más, sí, ¿verdad? ¡Pueden ser muchos más! Pero... No dejen perder esta tarjeta de esta generación. No la dejen perder. Nadie ha hablado de este tema. Miren, estamos sacando esta situación. ¿Por qué me dio vuelta en la cabeza? Sabiendo qué se puede hacer en Ecuador. Y no solamente criticar. Hay que criticar. No solo hay que criticar. Hay que buscar soluciones. Y miren, aquí encontramos las soluciones. Señores de la Federación Encuentrón de Fútbol. En sus manos están. Esto puede quedar allí. Como le puede servir y servir a muchos. Como también puede ser un video más de YouTube. Pero, señores. Tenemos jugadores afuera. Lo que antes no teníamos. Tenemos pivots. Tenemos mediocentros. Tenemos mediocentros ofensivos. ¡Tres! Uno en Alemania. Dos en Alemania. Johan Mina. Y el otro chico de la Cruz. Y a Jordi Razabala que está en el Olmedo. ¡Tres! Tenemos delanteros. Tenemos a Zaveiro. Que no sé cómo le va en Andorra. Tenemos a Campana. A Jordi Alcibar. Por nombrar algunos. Tenemos laterales izquierdos que da miedo. Digo Palacios. Perdias Estopiñán. Por último. Perdias Estopiñán. Estopiñán manda a los extremos. Pero lo que más tenemos son extremos. Tenemos extremos derechos. A Denis Obando en el Guachipato. ¿Sí? Solo por nombrar algunos. Tenemos laterales. Berbis. Tenemos a José Hurtado. Independiente. Tenemos a Béron Castillo. De Barcelona. Tenemos jugadores. Y no puede ser posible que nadie haya hecho este estudio. Tenemos hasta un medio centro. Nelson Espinosa. Tenemos defensas centrales. ¿Y qué esperamos? Estamos esperando que Mr. Alfaro haga el milagro. O tenemos que buscar a alguien que tenga visión. Y que encontrara un técnico que permita trabajar a esta selección. Porque esta es la futura selección. Y no permitamos que se pierda. No permitamos que se pierda. Porque si se pierde esta generación. No quiero llegar a pensar que en Ecuador no se sabe de fútbol. En la alta plana de la dirigencia. No quiero pensar eso. Pero si se llega a dar eso. Ahí se me voy a dar cuenta. Que en mi país, Ecuador. No hay gente que sabe de fútbol. Así que ya dejo esta situación. Si te gusta este listado. Si te gustan los videos de este canal. Ya sabes. Pujete arriba. Suscríbete al canal. Y aquí va a quedar esta lista. Porque realmente hace falta gente que analice así. Hace falta. No solamente porque ya hacen una Copa América. Promocionar. Uy. Se va tal. Se va tal. Esto es lo que nos sirve. Porque ya hay jugadores que están muriendo. En lo futbolístico. Pero tenemos un recambio que nadie se ha dado cuenta. Y que en esto hay que proyectarse. Para que sea Ecuador 2030. Esto es lo que nos sirve. Y esto. Si se da esto. Esto sería el real proceso que necesita Ecuador. Nada más. Este es su servidor Jimmy Escalante. Nos vemos. Y recuerden. Voy a estar ojo en esto. Voy a estar ojo en esto. Ojalá no se pierdan. Si. Ojalá no se pierdan. Nos vemos. Hasta casi me caigo. Nos vemos. Y ya está. Gracias.